El segundo día en Camboya Ahora mismo tengo que atravesar el río Mekong Tengo que coger un barco para conseguir llegar a la capital Están ahora subiendo todos los coches y los camiones Y estamos aquí esperando todos los vehículos de dos ruedas Son todo motos, soy yo la única bicicleta Están por ahí subiendo todos y aquí estamos esperando Cuanto nos abran la puerta todos arriba Llevo un par de días en Phnom Penh Y hoy voy a conocer más acerca de la guerra civil que sufrió Camboya Entre los años 1967 y 75 Que acabó dejando en el poder a los guerrilleros comunistas Los Gemeles Rojos bajo el liderazgo de Pol Pot Pol Pot a partir del año 75 Instauró un régimen de ultracomunismo en el que obligó a todos los ciudadanos A ir a trabajar a los campos de cultivo Y todas las personas con un rasgo de cultura e intelectualidad Fueron perseguidas y encarceladas Ahora mismo estoy visitando la cárcel S21 Donde los prisioneros eran traídos y sometidos a brutales torturas Esta es una celda Y aquí básicamente Tenían atada a la persona las 24 horas del día Uno de esos cacharros es para la comida El circular Y el cuadrado es básicamente para sus necesidades Esto antes de ser una prisión Fue una escuela Estas eran las habitaciones de los chavales Y luego se convirtieron En unas celdas Aquí básicamente lo que Lo que hacían era cuando A un intelectual Una persona con estudios Una persona que simplemente por el mero hecho de llevar gafas de ver Eran detenidos Se les traía a esta cárcel Y aquí eran torturados Y obligados a firmar una confesión Sobre unos crímenes de los que no eran culpables Una vez Habían pasado aquí varios meses de tortura Luego eran conducidos a los campos de exterminio Y eran asesinados En esta estructura de aquí Cuando las instalaciones eran una escuela Pues era utilizado por los chavales Para hacer ejercicios de gimnasia Pero cuando llegó el régimen Fue utilizado para colgar con cuerdas a los prisioneros Y someterles a interrogatorios Por lo general los prisioneros perdían la conciencia Y les sumergían la cabeza dentro de estas vasijas que estaban llenas De agua sucia mezclada con fertilizantes y productos químicos Para que recuperaran rápidamente la conciencia Y continuar con el interrogatorio Una salvajada, vamos Aquí tienen una exposición de fotografías Estas por ejemplo son de los campos de trabajo A los que eran obligados a ir todos los ciudadanos Aquí tienen la ropa de los prisioneros de esta cárcel No hay ropa pues hasta de niños pequeños Y esto pues es una galería de fotos de todos los prisioneros Ahora mismo me estoy dirigiendo a los killing fields Los campos de exterminio Donde todos los presos que sobrevivían a la tortura Eran asesinados y enterrados en fosas comunes En cuatro años que duró el régimen Es decir, entre 1975 y 1979 El régimen acabó con la vida de tres millones de campoyanos Estoy terminando ya la visita guiada A la entrada te dan estos pinganillos En los que te cuentan toda la historia del lugar Y también tienen la traducción en español Por lo que las explicaciones quedan muy claras Básicamente te cuentan como los prisioneros Eran transportados desde la cárcel hasta el campo de ejecución Y lo hacían bajo un engaño Los gemeles rojos les decían Que iban a ser transportados a unas nuevas instalaciones A un nuevo hogar Para evitar que los 30 minutos que duraba el trayecto en camión Cualquier prisionero pudiera dar cualquier tipo de problema O se pudiera organizar cualquier tipo de revuelta Una vez llegaban a estas instalaciones Los gemeles rojos tenían colgados de ese gran árbol del fondo Unos altavoces enormes Y ponían a todo volumen el himno del régimen Para ocultar los gritos de las víctimas Como las balas eran caras Los gemeles rojos utilizaban cualquier herramienta dedicada para la agricultura O cualquier objeto contundente Para asesinar a sus víctimas Posteriormente cavaban estas fosas Y los cuerpos eran enterrados Este es uno de los 300 campos de exterminio que había en Camboya Mataron a un total de 3 millones de camboyanos En una población de 8 millones Es decir Que uno de cada 4 camboyanos Fue asesinado por un compatriota Este es un monumento en honor de todas las víctimas En el centro hay una torre con 17 niveles Son 17 Debido a que el 17 de abril de 1975 Fue cuando los gemeles rojos Entraron en pen a un pen Lo que hay dispuesto en cada nivel Pues son cráneos y huesos de las víctimas En los 10 primeros niveles Hay alrededor de unas 10.000 calaveras Y en los 7 niveles superiores Hay restos de huesos más grandes Bueno, se acabó la visita de hoy Yo creo que han sido demasiadas emociones por un día Así que me voy directito al guest house A descansar A reponer algo de fuerzas Y mañana me vuelvo a subir a la bicicleta Y a poner rumbo a los templos de Camboya Estoy a puntito de llegar al guest house La única forma de cruzar Es lanzarse a la carretera Porque no hay ni un solo paso de cebra Así que vamos allá Nos ha dado mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video